Loret de Mola presenta un reportaje afirmando que van a demostrar cómo se hacen negocios con el gobierno gracias a los hijos del presidente. Se promete una entrega de documentales que evidencian cómo los amigos íntimos de los hijos del presidente ahora son empresarios de Dos Bocas, el Tren Maya, el sector salud y diferentes estados gobernados por Morena. Latinus promete 40 horas de grabación que ventilan la corrupción del obradorato. En que se hacen negocios en el gobierno gracias a dos de los hijos del presidente López Obrador. Y así respondió López Obrador al reportaje. Puede ser, pero ¿qué tiene que ver Andrés? Aquí te va el contexto. Amilcar Olán, un empresario que se volvió millonario de pronto según Latinus, es acusado de ganar contratos gracias a su amistad con Andrés López Beltrán, hijo del presidente de la República. Las pruebas, una fotografía de la boda del empresario en 2015 en compañía de Andrés López Beltrán y otras personas. En esta fotografía de la boda del empresario, el novio y el hijo del presidente son los únicos que visten desmoquio. El reportaje exhibe cómo la empresa de Amilcar Olán recibió un contrato por 304 millones de pesos por medicinas y material de curación del gobierno de Quintana Roo. Lo más absurdo es que el reportaje señala de manera tendenciosa cómo la empresa recibió dinero que salió del gobierno federal a través del Insabi hacia el gobierno de Quintana Roo. El Insabi acordó darle 350 millones de pesos a Quintana Roo y este le entregó casi todos los recursos federales a Romedic. Habría que recordar que el Insabi fue la institución de salud gratuita que implementó el gobierno federal, encargada de proveer y coordinar a las instituciones públicas de salud en todo el país. Así que sí, es obvio que la institución puede enviar recursos públicos para la salud a cualquier estado, incluido Quintana Roo. Y por lógica, ese dinero debe utilizarse para cosas que engloben al sector salud de ese estado. Pero el reportaje no queda ahí, se pone todavía peor. En una llamada realizada en 2023, el amigo de Andy López Beltrán explicó a su interlocutor que se reuniría con Eugenio Segura Vázquez, secretario de Finanzas de Quintana Roo. Un escándalo que un empresario se reúna con el secretario de Finanzas, que es el que paga los contratos. Vía transparencia, Latinus encontró los documentos de la empresa que muestran cómo Romedic ganó 304 millones de pesos por un contrato en cuatro días. Pero luego, muestran los documentos donde se evidencía que no fue un contrato por adjudicación directa, sino que se hizo por concurso. Los funcionarios de Quintana Roo determinaron quién era el ganador del concurso, firmaron el contrato. Es decir, Latinus ni siquiera pudo probar que el contrato se consiguió por amiguismo o negociaciones, porque la empresa entró a un concurso como lo marca la ley. Por otro lado, es un contrato para la compra de medicamentos. Se entiende que, con carácter de urgente, no solo por la rapidez del proceso, sino también por los constantes reportajes de Latinus sobre el desabasto de medicinas. Pero ahora resulta que conseguir surtir medicamento en cuatro días para los hospitales estatales de Quintana Roo y el almacén de los servicios de salud está mal. Resulta, según Latinus, que gastar el presupuesto destinado para la salud en cosas de salud, como la compra de medicamentos, está mal. Lo que sí está mal, y es totalmente cuestionable, es porque el gobierno de Quintana Roo no tomó en cuenta que la empresa Romedic estuviera en la lista de distribuidores irregulares de medicamentos que elaboró la Cofepris. Aquí sí merece la pena un comunicado, cuando menos, por el gobierno de Quintana Roo para justificar esa compra. Cabe recalcar que hasta este momento no tenemos ningún audio o documento que vincule al hijo del presidente. Pero el reportaje de Latinus continúa, señalando que el empresario no quiere ser auditado. Sin embargo, en el audio que muestran, se escucha claramente a un empresario hablando de que ya va a llegar la auditoría, que ya está todo documentado, asegurándose incluso de que se cumplió al 100% con el contrato para no tener problemas con esa auditoría. Al final, el reportaje de Latinus nos explica cómo el gobierno de Quintana Roo consiguió abastecer de medicamento a sus instituciones de salud en cuatro días por medio de un concurso. Evidencia también cómo el presupuesto de salud se gastó en artículos de salud y en ningún momento muestra cómo Andrés López Beltrán podría haber influido. Y por eso, el presidente respondió contundentemente. Una vez más, el reportaje de Latinus fracasó en su intento de acusar a López Obrador. Aún así, nos queda la promesa de los próximos reportajes y grabaciones en el 2024.